Las creencias son datos que recolectamos tanto de personas que son una autoridad de nuestra realidad como de experiencias a las que les damos cierto sentido. Al final del día, las creencias son ideas y datos que no cuestionamos y damos por hecho como reales. Nuestras creencias le dan forma a nuestra interpretación de la realidad. Hola, soy Jero Cronengold y el día de hoy vamos a hablar sobre qué son las creencias, cómo se forman, qué distintos tipos de creencias hay y cómo puedes crear nuevas creencias y transformar antiguas creencias que no juegan a tu favor en nuevas creencias que te ayuden a llegar más lejos y seguir adelante. Quédate hasta el final porque hoy vamos a cambiar la mismísima fábrica de la realidad. Nos vemos del otro lado. Desde que tenemos conciencia y empezamos a experimentar la vida, cada experiencia que tenemos le va dando un sentido a la realidad. Primeramente, este sentido es amable, hostil. Me acerco y esto me atrae o esto puede representar un riesgo y mejor he de alejarme. Con el tiempo, estas experiencias van creando el conjunto de ideas que le dan significado a nuestra realidad. Como un ejemplo súper sencillo, imagina un bebé que está gateando que por alguna razón un padre un poco irresponsable lo dejó arriba de la mesa sin ningún cuidado y se fue a otra habitación y este bebé comienza a gatear y se cae de la mesa. Al caer de la mesa, lo último que ve antes de recibir el golpe es una alfombra verde. Por el nivel de conciencia que tiene este bebé, posiblemente a partir de ese momento comience a relacionar el color verde al dolor. Por lo mismo, podría desde desarrollar una fobia al color verde a tener algo implantado en lo más profundo de su subconsciente que básicamente relaciona el color verde a hostilidad o dolor. A medida que vamos creciendo y aprendemos a hablar, empezamos a adoptar creencias que aprendemos de padres de familia, instituciones religiosas o gubernamentales, celebridades y medios. Todos estos empiezan a instalarnos creencias que empezamos a adoptar como nuestras. nuestras afinidades, gustos, carácter, forma de hablar, forma de vestir correcta, todas son ideas que no son más que creencias que nos instalaron desde pequeños. Esto te gusta, esto no te gusta. Cómo deberías comportarte o no comportarte según la clase de persona que se supone que eres. Tu carácter, tu personalidad, inclusive tu identidad llega a ser una instalación foránea, una creencia que alguien más puso en tu sistema nervioso y que al recibirla sin cuestionamiento adoptaste como la realidad. Hasta aquí debería haber quedado claro que las creencias son datos que damos por hecho como reales sin cuestionar qué tan reales pueden llegar a ser. Ahora veamos qué tipos de creencias hay. Si bien a gran escala nuestras creencias de cierta forma enmarcan si algo es agradable o desagradable, amable u hostil, estos datos, estas narrativas mentales le dan estructura a nuestra realidad. Y vamos a empezar con algunas de las creencias más profundas y fuertes. Las que podrían llamarse creencias religiosas, pero a mí me gusta llamar creencias de cosmovisión. Estas creencias son nuestras ideas sobre cómo se creó todo. Normalmente nos las comparten las personas que tienen menos idea de por qué estamos aquí, pero justamente estas creencias definen nuestra idea de por qué existimos, de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos aquí, qué se supone que estamos haciendo y hacia dónde vamos. A gran escala, estas creencias son una forma de neurotecnología social que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso ha desarrollado para permitirnos a todos como especies sintonizar la misma realidad y cultura. Podríamos llamarle la realidad preestablecida o consensuada. Inclusive nuestros nombres son partes de estas creencias. No sé si te has dado cuenta, pero al menos en Euroasia, básicamente todos los nombres son judio-cristianos. Pero bueno, las siguientes son las creencias de identidad o creencias biográficas. Estas creencias tienen que ver con quién creo ser yo. Todas las ideas que forman mi propia identidad. Qué soy, qué no soy. A qué soy afín y qué no me gusta o no es para mí. De estas creencias nace nuestro comportamiento. Como yo creo ser esta clase de persona, tengo que actuar de esta manera. Gran parte de toda nuestra interpretación personal de la vida viene de aquí. Ya que conforme vamos creciendo y nuestra biografía se va volviendo cada vez más compleja y única, nuestra propia experiencia directa de la vida va creando un set personal de creencias que determinan mi forma de interpretarme a mí, de interpretar el exterior o de interpretar mi relación con el exterior. Por otro lado, tenemos las creencias descriptivas. Estas son creencias mucho más objetivas, ya que intentan describir propiedades que algo tiene para definirlo o describir cómo es. Por otro lado, tenemos las creencias generativas. Estas son creencias que dotan de propiedades a algo que no las tiene. Podemos entender esto mejor dentro del animismo, que básicamente lo que hace es darle a un objeto inanimado una personalidad, como lo hacían en la antigüedad básicamente con todo. Para los hindúes cada cosa que existe es una divinidad o hay una divinidad detrás de ella. Las creencias generativas, que son básicamente el abracadabra, yo creo al hablar, son creencias que crean algo que no está ahí. Ángeles y demonios. Grimorios, que no es otra cosa que gramática. Al final las palabras no solo describen las cosas como son, sino que tienen un poder generativo que hace que las cosas sean. Ahora, en una parte mucho más práctica están algunos de los tipos de creencias más conocidos. Uno de ellos son las creencias limitantes. Estas son creencias que a gran escala todas tienen que ver con miedo y básicamente limitan nuestro margen de posibilidades. Son los no puedo, no soy suficiente. Son todas las excusas que te hacen crear una percepción de la realidad donde algo no es posible o está limitado. No soy suficiente, necesito algo que no tengo. Yo no tengo la capacidad para lograrlo. No voy a poder hacerlo hasta que no tenga esto en mis manos. Son creencias que producen una visión de la realidad de miedo, de escasez, de imposibilidad, frustración, desesperanza, restricción. A gran escala, impotencia. ¿Por qué? Porque son creencias que desde la forma en la que creemos las cosas nos imposibilitan en lograrlas. Por suerte, como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si no, estás en lo correcto. Y frente a cada creencia limitante tenemos también una creencia poderosa o empoderadora. Estas, por otro lado, son creencias que abren un nuevo margen de posibilidades. Son creencias que nos empoderan. No importa que pase. Pase lo que pase, creo que puedo con ello. Si no tengo la capacidad, puedo aprender a hacerlo. Puedo encontrar una nueva forma de llegar ahí. Puedo lograr esto. Tiene que haber una forma de poder. Una de las formas más hermosas de entender las creencias empoderantes en una sola frase es esta que dice que si hay un reto en el camino, el reto es el camino. Y básicamente todas estas creencias nos dotan del poder para lograr lo que queremos lograr. Ya que el recurso más grande que podemos desarrollar al final del día es el ingenio. Es la capacidad de crear nuevas posibilidades donde parece no haberlas. De usar la creatividad para solucionar las cosas con lo que tenemos en vez de pensar en qué me hace falta para lograrlo. Pero bueno, todavía más adentro tenemos las creencias raíz. De cierta manera, estas son de las creencias más importantes. Las creencias de cosmovisión son similares, mas las creencias raíz van todavía más allá. Son creencias que normalmente empezamos a desarrollar en estos grupos o kits de creencias que tenemos desde que somos niños. Y nosotros nos identificamos con un momento en específico. Uno de mis maestros me contó una vez que él se veía siempre como el antagonista. Que muchos años él se sentía el villano. No solo eso, sino que se sentía el villano que al final del día no lograba lo que quería, sino que todo le salía mal. Un día, haciendo su propio análisis de sus creencias y de dónde había nacido esta percepción de sí mismo y de la realidad, se dio cuenta que de pequeño por alguna razón se había quedado muy picado con la película de George de la Selva. Donde él se había identificado con el antagonista al que todo al final del día le salía mal, pero era como este personaje que se jactaba de sí mismo y de cómo era mejor que todo siempre un poco desde las sombras. Eventualmente se dio cuenta que a medida que fue creciendo a partir de identificarse y de adoptar unas creencias de que él era el antagonista, el extraño, el que al final le metía todo y hacía planes pero no lograba salirse con la suya, se dio cuenta que gran parte de sus decisiones en su vida adulta, que él llegó a ser uno de los maestros con mayor impacto y con una audiencia más grande a nivel mundial y después fue nombrado una de las personas más odiadas del planeta Tierra. Por una sarta de tonterías además que en este momento no importan. La cuestión aquí es que analizando por qué de repente la BBC lo nombró el hombre más odiado del mundo, llegó a darse cuenta que él se sentía identificado con este personaje del hombre más odiado del mundo, siendo al punto de llevarse a literalmente serlo. Es muy importante identificar nuestras creencias raíz porque muchas de todas las demás creencias que forman parte de nuestra visión de lo que es la realidad surgen de una de estas. Y nosotros podemos trabajar, que ahorita vamos a pasar a justamente cómo transformar y cambiar estas creencias, más nosotros podemos trabajar de forma independiente en muchas creencias que hasta cierto punto son muy superficiales o podemos indagar y analizar las creencias que crean nuestra visión de la realidad y encontrar esas creencias raíz. Ya que cuando tú cambias una de estas creencias, un pequeño cambio en el fondo cambia todo lo demás. Si tú cambias la semilla, cambia el árbol. En vez de estar cambiando de hoja por hoja, lo que quieres es identificar la semilla para poder desde ahí iniciar la transformación. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a cómo creas estos cambios duraderos y transformas tus creencias limitantes en creencias poderosas. Pero antes, si ya llegaste hasta aquí, por favor déjame en los comentarios cuáles son las creencias limitantes que te gustaría cambiar y qué creencias empoderadoras tienes que te han ayudado a creértela realmente para pasar a lo que sigue. Y deja tu manita arriba, ponle en compartir, yo te aconsejo compartir esto con todos tus amigos. Si no, de todas formas dale en compartir y luego cierra la ventana para que el algoritmo se emocione y le muestre este contenido a toda la gente. Si no lo has hecho hasta ahorita, dale al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones y métete al canal para ver más de 600 vídeos que ya hay, todos y cada uno, diseñados para acelerar tu evolución. Y bueno, continuemos. Pero bueno, ¿cómo cambiamos tus creencias y hacemos que estos cambios realmente sean duraderos? Lo primero, el paso número uno es identificar cuál es la creencia que quieres cambiar. Vamos a decir, vamos a usar para el ejemplo el no puedo hablar en público. Así de fácil, yo no sé hablar en público, me da miedo. Ponle la forma que quieras, empecemos por ahí. Una vez que has identificado cuál es la creencia que quieres cambiar, el punto número dos es intentar identificar en qué momento se formó esta creencia. Si la creencia es, no puedo hablar en público, que también se podría traducir en un, soy una persona penosa, ¿en qué momento de tu vida hiciste o experimentaste algo o alguien te convenció de que eras penoso? ¿Te paraste a hablar en frente del salón y se burlaron de ti? ¿O simplemente querías hacer algo y alguien te dijo, no, a ti te da pena, tú no puedes hacerlo? Y a partir de eso no lo volviste a hacer. Ahora, ya identificaste la creencia, ya identificaste en qué momento nació, ya le pusiste un nombre, básicamente el no puedo hablar en público o soy una persona penosa. Ahora vamos a empezar a trabajar en hacer el cambio. Y vamos a comenzar buscando una creencia poderosa que sea opuesta a la creencia que te está limitando. No importa si no la tienes, solo queremos definir justamente qué es lo que queremos encontrar. Digamos que en este caso la creencia era, no puedo hablar en público o me da miedo hablar en público, una creencia opuesta sería, yo tengo una gran capacidad de hablar en público y me siento muy seguro hablando frente a otras personas. Ahora, hay dos formas de hacer cambios duraderos en nuestras creencias. El primero es vivir una experiencia muy fuerte que nos obligue a cambiar esta creencia de golpe. Es muy similar a lo que hago en el ice bath. Viene gente que le tiene miedo al frío, que dice yo no puedo, yo no aguanto y vive una experiencia donde en una tarde aprende a controlar la temperatura de su cuerpo para poder aguantar a 4 grados centígrados y además sentirse muy bien y relajarse. En ese caso buscamos adoptar una creencia que es, puedo encontrar comodidad en una situación incómoda. En este caso, antes de crear una experiencia catártica, porque no estamos tú y yo frente a frente para hacer eso, lo que vamos a hacer es buscar una creencia opuesta y empezar a buscar evidencia que nos haga darnos cuenta de que esta creencia que parece ser totalmente ajena a nosotros realmente no es tan ajena como creíamos. Y esto es muy sencillo. Lo único que vas a hacer es preguntarte en qué momento he vivido algo que me haga creer que esta creencia puede ser real. ¿En qué situación esta creencia ha sido real? Con el ejemplo de hablar en público, quizás tu miedo es hablar frente a 4 mil personas. Pero tal vez si estuvieras en tu casa con tus primos, con tus cuatro mejores cuates y estuvieras platicando en voz alta, podrías desinhibirte y ser tan tú como puedas. En este caso, si te das cuenta aquí, ya encontramos una experiencia en la cual esta creencia de yo no puedo hablar en público frente a otras personas se rompe. No, sí puedes hablar en público. Con tres, cuatro conocidos no te cuesta. Ahora, esa es una primera evidencia de que esta nueva creencia también es cierta. Si de plano no encuentras ninguna situación o experiencia pasada en la cual puedas encontrar evidencia que te ayude a empezar a convencerte de que esta nueva creencia poderosa es tuya, simplemente empieza a imaginarte como ejercicio fantasioso cómo percibirías la realidad si ya tuvieras esa creencia. Si ya esta creencia poderosa que estás buscando adoptar ya fuera tuya. Y en cada momento en el que pase algo, en el cual quieres hablar en público y no te lo permites porque tienes miedo, simplemente pregúntate cómo hubiera actuado si tuviera esta otra creencia. Esto te va a ayudar a empezar a imaginar cómo harías las cosas de manera diferente si ya tuvieras un recurso que no tienes. Y una de las mejores formas de desarrollar un recurso que no tienes es imaginar cómo sería tenerlo hasta que puedas empezar a esa idea, llevarla a una acción, a una forma de comportamiento que antes no estaba ni como una idea posible en tu cabeza y ahora lo está. Y eventualmente puedas jugar con ello. Ahora, ahorita vamos a pasar a cómo encontrar estas creencias poderosas que te van a ayudar a hacer los cambios. Pero es muy importante que entiendas que al final, cada vez que sales y tienes una conversación con cualquier persona, cada vez que tienes cualquier experiencia o interacción, tienes la oportunidad de actuar de una manera diferente, de poner en práctica algo nuevo. En el pasado, gran parte de esta parte de nuestras creencias que define nuestro comportamiento y nuestra forma de ser con otras personas, se ha definido claro porque viste que tus padres o compañeros coetáneos o celebridades o personajes mediáticos con los que te identificabas actúan, hablan y al final del día se comportan y comunican de una forma en específica que tú terminaste adoptando como tuyos. Es hora de que empieces a imaginarte cómo serían las cosas si no fueran como son. Y haciendo esta imagen mental donde es posible que las cosas sean distintas, abres esta puerta a que realmente se manifiesten de una manera diferente, siendo tú quien puede decidir, ah, ¿qué pasa si en vez de hablar así, hablo así? Y ahora sales allá afuera y pones en práctica tu nueva creencia, tu nuevo hábito, tu nueva forma de comportarte y comunicarte. Y lo que va a pasar es que simplemente vas a ir viendo prueba y error como usando el mundo de experimento social, ¿qué pasa cuando haces estos pequeños cambios sin juzgarte a ti mismo, sin ponerte presión, sin que te importe realmente si alguien te rechaza o no? Sino más bien, a ver, cuando me comunico o creo de esta manera, creo estos resultados. Y cuando me comunico de esta, creo estos otros. La gente no está respondiendo a ti, está respondiendo a tu creencia de ti mismo y a tu forma de comportarte. Y tu forma de comportarte viene un poco de lo que crees que va a ser el comportamiento o la respuesta del otro frente a lo que tú estás haciendo. Si tú quieres conseguir una respuesta distinta de tu exterior, tienes que empezar a comportarte de una forma diferente. No cambias tú, simplemente te conviertes en una versión de ti mismo que realmente está mucho más alineada con lo que quiere conseguir. Pero bueno, continuemos con las creencias. El sexto paso básicamente es eso. Proyectar a futuro cómo va a ser la próxima vez que suceda algo que en el pasado no has hecho por una creencia limitante y cómo vas a actuar con esta creencia positiva. Para crear estas nuevas creencias es muy importante que, uno, tengas muy clara cuál es la creencia y sea bastante completa. No quieres que sea algo generalizado, sino más bien algo bastante específico. Quieres crear tu creencia, uno, en positivo. O sea, no quieres un no tengo miedo, más bien quieres un soy valiente. No quieres un no me da miedo hablar en público, quieres un me siento muy seguro y confiado al hablar con otras personas. Es más, tengo ganas de hablar con otras personas. Me gusta, lo disfruto. ¿Qué pasa cuando creas creencias que hacen que lo que te da miedo te excite, te emocione realmente hacerlo? A través de tus creencias, algo que te daba miedo empieza a emocionarte. Lo que quieres justamente es que esta creencia sea positiva y que sea directiva en el sentido que se dirige hacia lo que no quieres en vez de huir de lo que no. Entonces, positiva, presente, no un quiero hacer esto en el futuro, yo podría hacer esto si quisiera, sino un hoy por hoy aquí y ahora puedo hacer esto. Yo soy esta clase de persona. Realmente abraza la creencia. No hables de tú puedes hacer esto, se puede hacer esto, alguien podría hacer esto. No, yo puedo, yo tengo la capacidad de, a mí me emociona y ahí insertas la creencia o idea que va a empoderarte. Y finalmente que sea real. A ver, mira, mentalmente, y esto es cierto, si tú creas una imagen de ti como un gigante de 10 metros de diamante al que nadie le puede hacer daño y así te ves como que caminas por la vida como esta entidad divina, esa autoimagen es cierto, te puede empoderar y hacer sentir muy seguro. No importa que alguien me insulte o me rechace, soy un gigante de diamantes de 10 metros de altura, ¿no? Al mismo tiempo no es real. Y si bien en ejercicio de programación neurolingüística o de imagen mental puede ser muy útil y hasta recomiendo jugar con este tipo de ejercicios si quieres buscar que tus creencias sean bastante reales y tangibles en términos bajables a la realidad. Si bien puedes decir un sí, puedo hacer lo que sea, que es muy generalizado y aunque sí posiblemente puedes hacer lo que sea si te lo propones, ¿quieres realmente especificar qué es esto que puedes hacer? Puedo hablar en público, puedo hablar con otras personas y ser lo que te esté faltando. Pero vamos a buscar siempre mantenerlo en lo real. El último punto es repetir y reforzar, es cada día date un momento y un espacio para hacerte un sándwich de retroalimentación. En este sándwich lo que vas a buscar hacer, a lo largo del día vas a buscar momentos que hayan retado esto que estás intentando cambiar o integrar a tu realidad. Y simplemente yo te aconsejo agarrar un cuaderno y anotar de eso qué hice bien, qué hice de forma adecuada o congruente con la persona en la que me quiero convertir. Y después, ¿qué podría haber hecho mejor? Y este qué podría haber hecho mejor lo voy a cambiar a qué voy a hacer diferente la próxima vez. para ir justamente reforzando y proyectando este nuevo comportamiento. Y eso es todo. No me voy a ni mortificar, ni me voy a flagelar, ni me voy a castigar por no haber sido el gigante de diamantes de 10 metros, sino que me voy a preguntar qué hice de esto, qué estuvo bien, con qué estoy satisfecho y qué voy a hacer diferente la próxima vez. Y lo terminas poniendo en presente. Cuando a mí me pasa lo que te haya sucedido, yo actúo como quieres actuar. Y te lo vas a reforzar y te vas a imaginar haciéndolo diferente. Yo te aconsejo inclusive sacar un espejo, verte al espejo y actuarlo, jugar con tu identidad, con tu personalidad, con tu comunicación, hasta que encuentres una que si bien no va a ser primeramente natural a la persona que ya eres, sí se va a parecer a la persona que quieres ser. Y si bien lo que quiero aquí no es que empieces a actuar como alguien que no eres, sí quiero que empieces a imaginarte cómo actuarías si ya fueras la persona que quieres ser y que empieces a abrir la posibilidad de que realmente puedes convertirte en cualquier persona. Si tienes claro quién quieres ser, vas a saber qué hacer para convertirte en esa persona. Y sería increíble que hubiera un espacio que justamente te lleve paso a paso por un proceso, por un lado que te permitiera desinstalarte todos estos programas de domesticación cultural que nos limita y por otro lado que te enseñaran cómo usar tu sistema nervioso y realmente pilotear tu biocomputadora. Por suerte, por un lado aquí en el canal ya hay más de 600 vídeos del tema y también para eso cree Aideos. Un taller de más de 10 horas en el que nos enfocamos justamente primero que nada en la raíz de tu identidad y en cómo hacer los cambios y llevar a cabo esta transformación interna. Después pasamos a una parte de habilidades de comunicación, carisma, personalidad, carácter, lenguaje no verbal y todo lo que tiene que ver con tu forma de comunicarte. Y finalmente nos enfocamos en tu manifestación en el mundo, en qué es lo que quieres lograr y cómo vas a hacer paso a paso para lograrlo. Te dejo el link de Aideos que es diminutivo para identideos que justamente la idea de este taller es que aprendas cómo crear tu propia identidad y que crees la identidad de una deidad contemporánea y te voy a dejar el link en la descripción para que cambies tu vida como ya lo han hecho cientos de personas. No olvides checar en general la página web superamind.com que está llena de artículos, cursos, videos y guías gratuitas, todas y cada una de ellas, dilo conmigo, ya te las sabes, hechas para acelerar tu evolución. Yo soy Jero Chronicle. Nos vemos del otro lado.